Oh, vení, protectorio, vení, seres guías de Dios a la misión. Oh, vení, protectorio, a la tierra, a ver qué linda coronación. Oh, vení, protectorio, vení, seres guías de nuestra misión. Oh, vení, protectorio, a la tierra, a ver qué linda coronación. En coronación, en coronación, bajando seré. En coronación, en coronación, bajando seré.